Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer, y se me ocurrió hacer este video porque muchos de ustedes son principiantes y cuando recién compras tu primera impresora 3D, no sabes ni por dónde empezar, pero tampoco sabes dónde buscar esos modelos 3D que quieres imprimir y que seguramente viste en internet. Así que hice este video en el cual te quiero compartir 15 páginas en las cuales vas a poder encontrar modelos para imprimir con tu impresora. Recuerda que tienes que buscar principalmente tres tipos de archivos que son los compatibles con tus laminadores. .stl, .obj y .3mf En todas las páginas que te voy a mostrar vas a encontrar modelos STLs gratuitos que sus propios diseñadores han decidido liberar. No se trata de ningún tipo de piratería y los enlaces a las páginas van a estar apareciendo aquí. Si tú conoces alguna página que yo no mencioné en este video, por favor déjala en los comentarios, estoy seguro que le será muy útil a alguien. Y como seguramente este resultará ser un video un poquito largo, vamos a empezar de una vez para no perder más tiempo. La primera página es Creality Cloud. Creality Cloud es un repositorio de modelos, la gran mayoría de ellos gratuitos, aunque también vas a encontrar algunos modelos de paga. Va a ser muy fácil diferenciar cuáles son gratuitos porque los de paga tienen este ícono aquí abajo a la derecha que indica la cantidad de monedas que necesitas cambiar. Porque sí, dentro de Creality Cloud vamos a tener una moneda virtual perteneciente únicamente a la página. Descargar el modelo va a ser realmente sencillo, únicamente hay que escoger aquí abajo y en esa sección vas a encontrar los archivos STL y solo es dar clic aquí en Download. Por supuesto que va a pedir que te registres. Tiene otras funciones bastante interesantes, pero creo que voy a dedicar algunos videos en un futuro cercano sobre qué es esto y cómo nos puede ayudar Creality Cloud también a resolver algunos otros problemas de impresión 3D. Este video se trata exclusivamente de diferentes páginas, así que vamos a la siguiente. La siguiente página es una de mis favoritas, se llama CGTrader. Para encontrar modelos aquí hay que utilizar el buscador. En este caso yo voy a escribir Marvel para buscar algunos personajes de Marvel y siempre, siempre recomiendo seleccionar aquí la opción Free o Gratuito. Y nos va a dar bastantes opciones que modeladores han liberado. También podemos utilizar el botón Tree Print con el cual podemos encontrar más modelos gratuitos y también de una gran calidad. Particularmente de esta página te recomiendo que visites a este modelador que se llama WICT, que tiene modelos espectaculares. Y si tú bajas y das clic en esta sección que dice 3D Models, ver todos los modelos, nuevamente damos clic aquí en Free. Nos va a seleccionar un montón de modelos 3D de increíble calidad, liberados directamente por el diseñador, que no tenemos que hacer piratería para descargar y ponernos a imprimir. Todos los modelos están gratuitos en CGTrader. La tercera página que no puedes esperar y que definitivamente tienes que visitar se llama Printables.com de la empresa Prusa, aunque los archivos son compatibles para cualquier impresora. En Printables la gran mayoría de modelos que vas a encontrar aquí son gratuitos, aunque también existe algo que se llaman comunidades. Las cuales son con una membresía y puedes entrar a la comunidad de cierto modelador que compartirá contigo alguna cantidad de modelos determinados al mes. Por supuesto que las reglas están escritas y cada modelador te dice qué es lo que contiene su comunidad. Particularmente de esta página te puedo recomendar que busques a Eastman. Eastman es uno de mis modeladores favoritos y si eres principiante te va a ayudar un montón porque la gran mayoría de esos modelos no requieren soportes y tienen una increíble calidad. Todo esto el diseñador lo logra perfeccionando los ángulos de voladizo para que tu modelo se imprima sin soportes. Si tú entras a esta página que es la página oficial de Eastman te vas a encontrar que tienen esos archivos una pequeña estrella la cual les indican que son archivos de su comunidad. Es decir que tendrás que pagar para entrar a la comunidad para poder descargarlos. Sin embargo si vas a esta pestaña que dice 3D Models vas a encontrar un montón de archivos otra vez con excelente calidad que no requieren soporte la gran mayoría de ellos totalmente gratis. Todos esos modelos que estás viendo aquí los puedes descargar sin pagar un solo dólar. Y si estás interesado en aprender más y dominar tu impresora 3D para imprimir con una excelente calidad, ahorrar materiales, ahorrar tiempo de impresión y un montón de cosas extra y perfeccionar tus habilidades como impresor 3D te quiero invitar al curso Impresión 3D Todo Terreno. Un curso que por única ocasión incluye el curso de filamento y el curso de resina sin costo extra únicamente como aniversario de la generación número 20. Te dejo toda la información en este video por aquí arriba y en la sección de comentarios. La siguiente página es una que descubrí para este video. Todavía me falta explorarlo un poco y empezar a imprimir algunas cosas descargadas de esta página. Se trata de la página del Smithsonian. Para encontrarla más fácilmente puedes escribir en Google simplemente este nombre y con eso te va a aparecer esta página. El Smithsonian es un museo muy reconocido a nivel internacional y por supuesto que tiene un montón de cosas interesantes. Aunque debo decirte que no todos los modelos que vas a encontrar aquí son aptos para impresión 3D. A veces únicamente son escaneos y que realmente no te están compartiendo el archivo para poder imprimirlo. Sin embargo si nos ponemos a buscar un poquito, por ejemplo yo encontré este modelo que la verdad tengo muchas ganas de imprimir. Es el traje de Neil Armstrong y si das clic aquí abajo en esta flechita de descarga vas a encontrar un montón de archivos STL, OBJ y varios más para que puedas descargarlos y utilizarlos. En el caso de impresión 3D te recomiendo que utilices el .STL. La siguiente página es de un diseñador espectacular. Se llama PAP365 y la verdad es que me gusta muchísimo. No necesitarás soportes para imprimir ninguna de estas piezas, pero sí deberás tener mucho cuidado con una correcta nivelación, con que no tengas pie de elefante y sobre todo con la expansión horizontal de tu filamento. Actualmente la página tiene otros diseñadores invitados, pero créeme, todos los modelos que vas a encontrar aquí son espectaculares. Si lo que estás buscando es uno de los gratuitos, te voy a ayudar a encontrarlos. Vas a esa sección que dice categoría, después seleccionas todos y aquí del lado derecho vas a seleccionar este botoncito aquí y seleccionas el precio más bajo. Obviamente los primeros no tienen ningún tipo de costo. Todos los que ves aquí son archivos gratuitos. Sin embargo, para descargarlos tendrás que hacerlo a través de recompensas. Tu primer modelo lo vas a ganar tan fácil como registrándote con tu correo electrónico. Pero si lo haces con un enlace que te voy a dejar en la descripción de este video, vas a poder descargar hasta 5 modelos extra sin ningún costo. Todos de los modelos de la sección de recompensas. Así que puedes empezar a practicar con los modelos de FAP35. La verdad es que son modelos excelentes, a mí me encantan y próximamente haré un video en el canal también al respecto. La página número 6 se trata de My Mini Factory. Una página mucho más conocida que las anteriores. Los modelos que vas a encontrar aquí son de altísimo detalle, pero sobre todo te van a servir si tienes una impresión en resina. My Mini Factory ha sido muy atraída por usuarios o diseñadores que lo que buscan es imprimir piezas de miniatura. Piezas con muchísimo detalle y gran calidad de diseño. En esta página vas a encontrar revueltos los modelos de paga y los modelos gratuitos. Identificar los modelos de paga es muy sencillo porque van a estar con este icono verde de carrito y este signo de número en el cual se indica el precio del modelo. Si estás buscando modelos gratuitos, escribe en el buscador la palabra de lo que quieres encontrar. Te vas a filtros, seleccionas más y aquí vas a encontrar los modelos gratuitos. Todos los modelos son diseños abiertos que los diseñadores han liberado directamente para nosotros los impresores. Muchísimas gracias por ello. Si te ha gustado y estás interesado en mandar imprimir alguna de todas estas cosas que tienes aquí, pero no tienes una impresora 3D, o a lo mejor de la página de My Mini Factory y quieres mandar imprimir alguna de las miniaturas de impresión en resina, pero no tienes una impresora de resina, te puedo recomendar que utilices los servicios de JLC. JLC es el patrocinador de este video. Es un servicio dedicado a impresión 3D de diferentes materiales y con diferentes tecnologías. En su servicio vas a poder encontrar impresión de alta calidad en materiales como filamento, resina, nylon, plástico, acero inoxidable y muchos más. Y vas a poder mandar a imprimirlo en tecnologías muy clásicas como puede ser la tecnología FDM o la tecnología SLA, que será la impresión en resina, pero también con tecnologías más avanzadas dedicadas al ramo industrial, como puede ser la impresión en polvos. Hacer una cotización es realmente sencillo. Solamente debemos entrar a la página de JLC, te la voy a dejar abajo en la descripción del video. Buscamos 3D Print. Y en esta página de aquí vamos a poder arrastrar los modelos que queramos imprimir. Yo, por ejemplo, me quiero mandar a imprimir una pieza que encontré justo grabando este video. El archivo viene dividido en partes y por acá tenemos todas las partes que contienen nuestro modelo. Yo voy a seleccionar primero únicamente las del cuerpo del dragón. Doy clic, arrastro y lo voy a soltar en esa sección. Una vez que hemos arrastrado todos los modelos, simplemente hay que seleccionar en qué tipo de tecnología lo queremos imprimir. En este caso puede ser resina, después el tipo de material que estamos utilizando, el color, en dado caso que haya algún color disponible. Por ejemplo, en este caso tenemos la resina full color. Y esta operación la tendría que repetir para cada una de las partes de mi modelo. Finalmente, del lado derecho estará apareciendo nuestra cotización y también el costo de envío estimado a sus países. Sin duda, JLC es una gran oportunidad para poder hacer crecer tu negocio y proveer servicios que a lo mejor tú no eres capaz. Y proveer un servicio que a lo mejor te costaría mucho si tuvieras tú que adquirir una impresora completa. Recomiendo mucho el servicio de JLC y les agradezco también por patrocinar este canal. Seguimos. Llegamos con la página número 7. Se trata de Tanks. Otro que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Si hasta aquí el video te está gustando y lo has encontrado bastante útil, te invito a dejar tu like. Y si no quieres suscribirte, por favor suscríbete. Es completamente gratis. Entonces, Tanks. Tanks tiene bastantes cosas interesantes. Muchos de los modelos que vas a encontrar aquí también son gratuitos. Pero particularmente si escribimos en el buscador y a lo mejor la palabra Marvel, van a aparecer muchos modelos, pero que también están en otras plataformas. Algunas veces otras plataformas de las cuales ya hemos buscado. Por ejemplo, aquí está MyMiniFactory que lo acabamos de ver. Ay, me encanta Tanks porque también funciona como buscador. Pero si lo que tú quisieras es encontrar modeladores exclusivos de esta página, en lugar de seleccionar aquí la palabra All y Marvel, vamos a cambiar a solamente Tanks. Entonces, volvemos a buscar y de esta manera vamos a encontrar modelos relacionados con la misma palabra que nosotros pusimos en el buscador, pero que únicamente tienen archivos dentro de la plataforma Tanks y no en plataformas externas. La siguiente es una página interesante porque tal vez no es la mejor página para encontrar modelos 3D dedicados a impresión 3D, pero sí que vas a encontrar cosas que te puedan ayudar en otros complementos como pueden ser a lo mejor alguna tarea de arquitectura o cosas por el estilo. Es una página donde vas a encontrar de todo. archivos para imprimir en 3D, pero también archivos que son complementos tal vez de imágenes digitalizadas únicamente y que no tienen ningún interés en la impresión 3D. Así que recuerda, estamos buscando archivos .stl, .obj o .3mf. Y se trata de 3D Export. La interfaz de 3D Export va a ser bastante parecida a CGTrader. A partir de arriba tenemos un buscador y vamos a buscar, vamos a buscar mobiliario. Y como puedes ver, muchos de estos archivos son renders, es decir que son imágenes digitalizadas para poder implementarlas en otras imágenes. Pueden ser videojuegos o pueden ser tours, algunas casas. Pero como lo que estamos buscando son archivos para impresión 3D, vamos a utilizar esta tableta de aquí que dice Formatos y vamos a cambiar a Estorolitografía o .stl. Recuerda que los archivos .obj también te son útiles, pero vamos a empezar con .stl. Y de esta manera vas a encontrar archivos que son específicamente para impresión 3D o que, mejor dicho, van a funcionar mejor con tu laminador favorito. Nuestra siguiente página es la NASA. Sí, la NASA también nos regala archivos digitalizados .stl para poderlos imprimir con nuestra impresora. Bueno, creo que la mayoría son .obj, pero te van a funcionar para imprimirlos con tus laminadores. Igualmente, para que no tengas que teclear toda la página, únicamente escribe en Google NASA 3D y con eso te va a aparecer esta página para poder entrar rápidamente. Y como puedes ver, también tenemos un montón de archivos interesantes que vamos a poder imprimir con nuestra impresora. Esta página me gustó un montón porque, bueno, tiene modelos que normalmente no veremos en otras páginas, pero también todos los que vas a encontrar aquí son totalmente gratuitos y lo único que busca NASA es que realmente pongas en algún lugar y lo descargaste de esta página, es decir, darles crédito. Descargar los modelos es realmente sencillo, únicamente buscas el modelo que te gustó, lo abres, te van a poner una pequeña explicación, por supuesto que la lees para aprender un poquito más. Y aquí abajo, atrás de mi cara, vas a encontrar este botoncito de aquí que es el de descargar y con eso ya tienes tu archivo listo para poderlo imprimir. Bueno, no, tu archivo listo para meterlo al laminador y poderlo imprimir después. La siguiente página es un repositorio de un montón de modelos 3D gratuitos, principalmente enfocados en el área de ingeniería. Pero en esta página vas a encontrar modelos STL dedicados para impresión 3D, pero no van a ser la mayoría. La gran mayoría de archivos fueron liberados para que tú los puedas trabajar en otro archivo de diseño, como pueden ser Solidworks, Fusion 360, Blender, Inventor y un montón de programas más, principalmente los programas de diseño paramétrico. Y se trata de GrabGuard. Creo que desde que entramos ya nos vamos dando cuenta que la gran mayoría de archivos que vamos a encontrar aquí son sobre todo del ramo de ingeniería. Y para encontrar más fácilmente archivos para impresión 3D, simplemente seleccionamos en esa zona de aquí de categoría y cambiamos a 3D Printing. Y también vamos a buscar aquí donde dice Software y van a aparecer un montón de programas para modelado 3D. Por ejemplo, acá tenemos Maya, tenemos Inventor, vamos a encontrar también por aquí Fusion 360, pero vamos a buscar nosotros, acá estaría OBJ, aunque me lo voy a saltar y voy a buscar STL. Y ahora sí me va a dar archivos STL que yo voy a poder descargar e importarlos a mi laminador para poder imprimir más fácilmente. Y para poder descargarlo es realmente sencillo, únicamente buscas uno que te guste, le das clic y en la parte de aquí abajo va a aparecer el botón de descargar archivos. Por supuesto que vas a tener que registrarte, crear una cuenta, aunque también es completamente gratuito. La siguiente página es una que recientemente se ha vuelto muy, muy popular. Sobre todo si eres usuario de una impresora Bambu Lab, tienes que conocerla. Se trata de Maker World. Y sí, este repositorio pertenece a Bambu Lab, pero no te preocupes, que si tú no tienes una impresora Bambu Lab, también vas a poder imprimir todos los modelos que ves aquí. Recuerda, estamos buscando archivos .STL y .3MF. Y sobre todo serán estos últimos de los que más vas a encontrar aquí en 3D Maker World. Por ejemplo, estos fantasmitos están aquí. Si los quieres descargar, únicamente buscamos este botón que está atrás de mi cabeza. Hay un botoncito hacia abajo. Le das clic y te van a aparecer esas opciones. Puedes descargar el archivo .3MF. Puedes descargar el .STL. Cualquiera de los dos te pueden servir para tu impresora 3D. Hay algunos que si tú buscas por aquí abajo, le das clic, te los van a descargar directamente. Y otros que cuando tú des clic y des clic, también descarga STL, te va a abrir esta ventanita y te va a preguntar cuáles de ellos quieres imprimir. Sobre todo porque en este caso tenemos únicamente archivos .3MF. Pero ambos te sirven para tu impresora 3D. No te preocupes. Y la verdad es que 3D Maker World, aunque sí muchas veces tenemos piezas como esas que están pensadas para impresionar con cambio de color, tiene ideas muy lindas y muy padres. Te recomiendo que sobre todo cuando estés bloqueado y no sepas qué imprimir, te des un clavado aquí, que esta página está muy interesante y seguramente vas a encontrar algo diferente y algo nuevo que te vaya a llamar la atención y vas a querer ponerte a imprimir. La siguiente es una página muy conocida, pero que no estaba seguro de querer recomendar. Pero la verdad es que es muy conocida, está muy padre, hay muchas cosas interesantes y creo que vale la pena mencionarla y te puedes dar una vuelta. Se llama coolst3d.com. En esta página particularmente vas a encontrar modelos de todo tipo, muchas veces de paga, pero también hay muchas ofertas y muchos, muchos gratuitos. Particularmente esta plataforma te recomiendo que siempre estés pendiente de esas opciones que están aquí. Por ejemplo, son las secciones y van poniendo algunos modelos interesantes y la misma plataforma selecciona y los pone de cierta manera más sobresaliente para que los puedas encontrar de forma más fácil. Para saber cuáles son de paga y cuáles son gratuitos es muy sencillo, simplemente posicionas tu cursor y si dice aquí gratuito, es gratis. Si dice de paga, pues tendrá por ahí el número. Por ejemplo, este cuesta 1.25. Aquí en Coolst te recomiendo que en la parte superior te metas a colecciones y aquí en colecciones ya tienes un poco separados los modelos dependiendo de diferentes temas. Por ejemplo, están esos que son porta-inciensos, que están bastante lindos muchos de ellos. Tenemos accesorios para impresoras o cases para poder guardar las cosas de tus impresoras. Teclas y bueno, un montón de cosas que puedes ir buscando por aquí y que seguramente encontrarás algo divertido y algo interesante. Coolst3d también te la recomiendo. Es bastante buena, aunque me guardo lo que iba a decirte. Este visita Coolst3d.com también, está interesante, está interesante. Otra página que no puede dejar de estar en la lista y que sigue presente después de muchos, muchos, muchos años de darnos muchos modelos, bueno, de los diseñadores que lo suben aquí, es Thingiverse.com. Una plataforma, la verdad, bastante, bastante buena en donde vas a encontrar de todo, desde archivos que son muy visibles y visualmente atractivos y bonitos, hasta cosas muy útiles y que te van a beneficiar en algún apuro, como pueden ser partes para refacciones para tus impresoras o algunas herramientas de complemento para tu cajita de herramientas de la casa. La verdad es que es una página súper completa donde vas a encontrar un montón de cosas y creo que sigue siendo una de las favoritas de todos porque pues creo que sigue habiendo de todo, ¿no? Sigue habiendo de todo. Y aquí, bueno, en la parte del centro, por acá tenemos todas las cosas, les llaman cosas a las piezas de aquí. Y bueno, podemos buscar, por ejemplo, cosas para el hogar, para la casa y vas a encontrar también un montón de opciones, ¿sale? No sé si sea el repositorio más grande, pero definitivamente te recomiendo mucho que lo visites y que pases por aquí. Si eres principiante un par de horitas, seguramente encontrarás varias cosas que pues vas a poder imprimir lo más rápido posible. Y bueno, casi lo olvidaba, pero quiero mencionarte algo para descargarlo. Cuando tú encuentras tu archivo, normalmente le damos clic acá y te va a descargar todos los archivos directamente. Pero hay veces que tenemos más de un archivo dentro de la misma página o del mismo diseñador y a lo mejor acá estuviera esta taza y una taza más pequeñita. Bueno, si tú bajas y le das clic en este botón que dice Files, aquí encontrarías la taza grande y la taza pequeñita. Por ejemplo, en este archivo en particular tenemos cuatro diferentes tamaños. Yo le doy Descargar todos. Me va a descargar todos los tamaños, pero si bajo y me voy a la sección de Files, aquí yo voy a poder encontrar los cuatro diferentes tamaños y selecciono el que más me guste. A lo mejor es el de 50x50. Le doy clic acá, atrás de mi cabeza está la flechita de Descargar. Le das clic en Descargar y listo. Y bueno, así llegamos a los dos últimos programas. Tenemos el 14 y nos falta el 15. Y los dos son muy parecidos y si no es que hacen lo mismo y creo que aquí va a depender mucho de qué interfaz es la que te parece más atractiva porque funcionan prácticamente igual. No se tratan como tal de repositorios de modelos 3D, sino de páginas para buscar modelos 3D en otras páginas. Es un buscador de buscadores. Y esas dos páginas se tratan de STL Finder y J. Simplemente tenemos por aquí un buscador, le escribimos Marvel y nos va a dar un montón de piezas de Marvel. Y en Yegi con doble G, también tenemos por aquí un buscador, escribimos Marvel, le damos buscar y nos va a dar un montón de piezas de Marvel también. Aquí lo padre de esta página es que nos va a encontrar archivos en diferentes plataformas. Por ejemplo, tenemos estos. Que este particularmente es de MyMiniFactory. Este de aquí es de Cools. Este que está por aquí también es de Cools. Este es de Thingiverse. Este otro es de Thingiverse. Y por ahí, bueno, vamos a encontrar diferentes plataformas. Por ejemplo, este es de Cools, de Cools, de Cools. Hemos tenido mucha suerte con Cools. Pero, por ejemplo, este rostro que está aquí de Robert Downey Jr. Es de CGTrader. Entonces, vamos a encontrar también archivos en diferentes plataformas. Y creo que nos pueden ayudar a encontrar algo particular. Que a lo mejor no estamos viendo alguna página. O por ahí está oculto, pues porque están anunciando otros modelos. Y STL Finder funciona exactamente igual. Hace lo mismo. Es bastante parecido incluso. Entonces, aquí usa el que más te guste. Pero esas son las últimas dos que yo te quería recomendar. Y bueno, seguramente este video se ha hecho bastante largo. Así que vamos a cerrarlo aquí. Estas son 15 páginas con las cuales puedes comenzar a buscar modelos STL para ponerte a imprimir. Si tú no sabes realmente cómo configurar los parámetros. Por aquí vas a encontrar algunos tutoriales que te van a ayudar para comenzar con tus laminador favoritos. Ya sea Cura o ProSlicer. Y próximamente también tendremos nuevos laminadores. Pero si te quieres unir al curso Impresión 3 de Todo Terreno. Recuerda que por única ocasión tenemos inscripciones a los dos cursos por un precio que no volverás a ver. Jamás volverá a estar disponible. Y es únicamente como aniversario de la generación número 20 de Impresores 3 de Todo Terreno. Gracias a todos los que ya están suscritos a los cursos. Si tú no lo estás, suscríbete al canal de YouTube. Y probablemente después te conviertas en alumno. Y si no, no te preocupes que este contenido es y seguirá siendo gratuito para todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver este video hasta el final. Creo que hablé un poquito rápido durante todo el video. Pero era porque eran un montón de páginas. Y me daba mucho miedo que el video se convirtiera en una eternidad. Yo soy Fer. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.